Música Buenas tardes Una nueva edición de Entre Ustedes y Nosotros Buenas tardes Ezequiel Domínguez Buenas tardes Osvaldo, ¿cómo estás? Los dos llegamos recién jadeando Porque el tránsito de Buenos Aires Es duro Pero bueno, aquí estamos Llegamos finalmente Y Jorge se nos va a sumar dentro de un rato Bien Gran programa hoy Gran programa, tenemos invitados No solo interesantes Sino de mucha actualidad Gerardo Milman Miguel Ángel Toma Gustavo Bazán con el tema económico Luego Jesús Rodríguez Y Javier Iguazel Bueno, son tantos los temas De la Argentina Que es difícil abarcarlos a todos Pero hay dos en este momento Más importantes Uno permanente, diría el económico Que se va agudizando cada vez más Y otro Que al principio parecía anecdótico Pero que va tomando Color, vamos a ponerle Espesura Volumen Como se decía de Mansur Pero eso nunca ocurrió Que es el de este avión Venezolano, iraní Y bueno, sobre eso será muy interesante Lo que nos digan tanto Milman Como Toma ¿No es así? Podemos decir que son primicias Son, sí Son primicias que O de Lid Fresquita la noticia Hay en este tema Noticias de último momento Pero bueno, vamos a esperar Hablar con ellos Porque en definitiva Fue Milman Si no recuerdo mal Quien Inició públicamente este tema Y ya creo que me dicen Que lo tenemos en línea El diputado Gerardo Milman Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Estábamos hablando acá Con Ezequiel Domínguez Todavía no está Jorge Enríquez Sobre, bueno, este que es uno De los temas Más importantes De las últimas horas El del avión Iraní O venezolano iraní No sé cómo llamarlo Y hoy Lo escuchaba usted En otra emisora Hace un rato Refiriéndose a noticias De último momento Que Digamos Agravan todavía más Este episodio ¿No es así? Bueno, el episodio Es grave Es grave Por supuesto Por supuesto Así que Lo que tenemos hoy Es constatación De nuestra denuncia La justicia Va Constatando Todo lo que hemos venido Denunciando El primer día La verdad que hemos sido Benévolo Yo Yo tomé Contacto con la información El día Martes 7 El avión llegó El día 6 Como yo he estado Del lado del mostrador Sé que muchas veces Uno Deja que circule El delincuente En este caso Terroristas Porque los tiene Controlados Y quiere ver Hasta dónde llegan Para poder agarrar En este caso Una conexión local O cuál es su objetivo local Ahora Cuando el día viernes Yo encuentro Que el avión Que las tres Expendedoras de combustible Se nieguen a dar A ver Esto es muy importante Porque entre estas Tres expendedoras de combustible Está La estatal YPF O sea Que YPF Que sea estatal Tenía más inteligencia Que el gobierno argentino Sabía que no había Que colaborar Con esta nave Y el gobierno argentino Dice que son tripulantes Veamos La verdad Es muy raro Veamos Entonces Pongamos de agente De inteligencia Al presidente YPF Estamos dibujados Pongamos a Agustín Rossi A vender combustible Veamos Pongamos en una estación De servicio Ahora Si Agustín Rossi Hace unos días En cuanto a esto Tomó estado público Conjeturó En un programa de televisión Que se trataba Conjeturó Y el periodista Le dijo Bueno Muy probablemente sea así Él dijo Sí, sí Que se trataba De una instrucción de vuelo Lo que parecía Bastante Casi pintoresco Pero todavía peor Me pareció a mí Y no sé si comparte esto Que el jefe Del servicio de inteligencia Haga ese tipo De conjetura De café En un programa de televisión No nos da mucha Seguridad A los argentinos Respecto de cómo Estamos custodiados Si usted escucha Toda la nota Que su colega Le hace Al jefe de inteligencia Argentina En ese programa Pablo Dugan Primero El jefe de inteligencia Argentina Dicen Estas cosas Hay que manejarse Con datos Acto seguido Yo no sé Si todo el mundo Le prestó La atención La atención Que yo le presto A este tema Acto seguido Dice Para mí Es una Es una Tripulación iraní Con dos tripulaciones Venezolanas Me da más o menos La cuenta Y el periodista Dice Bueno Pero lo que usted Dice es información No Es mi deducción Es mi suposición El mismo Persona que Segundos Antes Dijo que había Que manejarse Con datos Si El mismo El mismo Periodista Que esto Corre por mi cuenta Por supuesto Periodista Complaciente Lo miraba Extrañado Al principio Luego Asumió el rol Para el que le pagan Y dijo Si si Muy probablemente Sea así Pero El mismo Estaba extrañado Al principio Mientras escuchaba Se quedó duro Se quedó duro Dugón Bueno Hoy Ustedes pueden ver En el diario Página 2 En la portada Del diario Página 12 Que accede A información Clasificada De las pericias Llevadas adelante Por la policía Federal argentina Del teléfono Del piloto Iraní Y lean lo que dice El diario Página 12 Que en el teléfono Del piloto Iraní Del capitán De la nave Que nosotros Hemos denunciado Como integrante De las fuerzas CURS De las fuerzas Revolucionarias Islámicas Que son el brazo De comunicación Con Jehová Que es quien puso Según la justicia Argentina En la bomba A la AMIA Y a la embajada Llevada adelante Por la policía Federal Aparecen imágenes De visiles Aparecen imágenes En contra Del Estado De Israel Aparecen Un montón De imágenes De fotografías De este mismo Copiloto Del avión Participando De eventos Con las fuerzas CURS En Irán Ya a esta altura Yo no sé El gobierno argentino Donde se va a meter Claramente ¿Y cuál es Su hipótesis O su convicción Sobre el motivo O el propósito De este viaje? Tengo convicción Dos cosas Acá había un intento De recambio De personal Y hay otro Objetivo Que son objetivos humanos De hecho Tenemos A un colega De ustedes Yorchaia Que fue notificado Por el propio Ministerio de Seguridad De que hay una alerta Sobre un atentado A su vida Hace cuatro días Que tiene Custodia De la policía Federal Del Ministerio de Seguridad Y que no puede salir De su departamento No tengo más dudas Tengo convicción Y sería Y sería Habría otras personas También Aunque usted no pueda Quizá dar los nombres Que están en riesgo Yo creo que sí Yo creo que sí Es muy peligro Esto es realmente No, yo cuando le decía Al principio Que se profundiza Por supuesto Que quienes Como ustedes Tienen la información Y han investigado el tema Lo saben Quizá desde el comienzo Pero para el público general Parecía que era algo Que tal vez tenía Alguna Uno siempre piensa Que alguna explicación Tiene que haber No puede Por más torpe Que sea este gobierno En todos los campos Uno supone Que algo Razonable Iba a explicarse Pero hasta ahora No ocurrió Más bien Todo lo contrario Bueno Hasta las declaraciones De Agustín Rossi Y Daniel Fernández Yo tenía la duda Si eran ineptos O cómplices Después de la declaración No tengo más dudas Son cómplices Son cómplices Y acá puede ser Que haya también Que se manifieste también Una lucha interna Dentro del gobierno O acá están todos Alineados En esa En esa complicidad Bueno Están alineados En la complicidad Aunque tienen dualidad ¿Por qué? Igual en el caso De Aníbal Fernández Es el mismo ministro Que dice Que el iraní Es un homónimo Y hoy está demostrado En el expediente Lo que nosotros Acusamos De que no es Ningún homónimo Que es la misma persona Está acreditado Por el FBI Está acreditado ahora Por las pericias En su teléfono celular Digamos De manera tal Que Lo que vemos Es que El mismo ministro Fernández Por un lado Dice que es un homónimo Por otro lado Dice que no está lejos La deducción Del jefe De la inteligencia argentina Agustín Rossi Y por otro lado Manda a custodiar A un ciudadano argentino Que puede estar víctima Entonces Lo que tiene Es una bipolaridad Es lógico Ustedes presentaron Una denuncia penal ¿No? Sobre este tema Presentamos una denuncia penal Con varias ampliaciones Hemos ido incluyendo Le hemos ido aportando datos Al juez Y a la fiscal Nosotros le pedimos Que le tomaran La huella de alquilares Nosotros pedimos Que le sacaran Los instrumentos electrónicos Nosotros pedimos Acusados Primero a los funcionarios Del aeropuerto Luego a los funcionarios Encubridores Yo como diputado Pedí la interpelación Porque Mira qué pasó en Uruguay Uruguay no dejó Entrar al avión A su espacio aéreo Desde mi perspectiva Tuó correctamente La oposición uruguaya Pidió la interpelación Del ministro de defensa ¿Qué hizo el oficialismo En Uruguay? Mandó el ministro de defensa Del parlamento A aplicarle a la oposición En Argentina ¿Qué ocurrió? Nosotros pedimos La interpelación De los ministros Que correspondían ¿Qué hizo el oficialismo? Nos dijo Que nos informábamos Por los medios Y nos negó Informarnos Por los que saben Votó en contra De la interpelación Insólito Yo el día de hoy Presenté una nota Al presidente De la comisión De seguridad Que es un diputado Del oficialismo Para que lo invite Al señor ministro Fernández A la comisión Digamos Ya que no pudimos Tener la interpelación Que vengan invitados No me importa En carácter de Necesitamos que Ante la sociedad Reciba Preguntas y respuestas Y podamos esclarecer Esta situación Por supuesto Ellos deberían ser Los primeros interesados ¿No? Bueno Es lo que ocurrió En Uruguay Claro Es lo que ocurrió En Uruguay Acá ocurre Todo lo contrario Los esconden A los ministros Aparecen tirados En un sillón En un canal El jefe de inteligencia De Argentina Eso no ocurre En ningún lado Del mundo El jefe de inteligencia De Argentina No habla O habla Puntualmente Como lo ha hecho El ministro de inteligencia Del Paraguay Digamos para decir Esto es así Así No hay ningún homónimo Es la persona Es el mismo No Con certeza Acá diputado Acá está Jorge Enríquez Que se suma Hola Jerry ¿Cómo te va? Te estaba escuchando Muy claro Como te escuché Estos días Lamentablemente Los ministros No van al Congreso Porque evidentemente Le temen A tener que escuchar Bueno Esto fue siempre Una característica Del peronismo Desde los años 50 Que evidentemente No Se manejan De un modo Como autócratas Entonces No quieren rendir cuentas Ante nadie Te recuerdo Jorge Te recuerdo Jorge Yo fui funcionario Secretario de seguridad Interior Con Patricia Guti Ministra En su momento Y hubo un caso Muy conocido Por todos Desde Santiago Maldonado La presidenta De la comisión Del senado Un senador Por entre ellos Nos invitó Al senado Y fuimos Al senado A dar explicaciones Me acuerdo Sin votación Sin nada Fuimos a explicar Al senado A aceptar Todas las preguntas De las comisiones De los senadores De los periodistas De todo el mundo Me acuerdo Perfectamente Bueno Nuestro jefe De gabinete Marcos Peña Fue como correspondía Alternativamente Un mes a un lado Un mes a otro lado Y siempre para recibir Diatribas Pero fijate vos Que no van Pero cuando les interesa El tema De la impunidad De la jefa De la banda De la bandolera Cristina Elizabeth Fernández Como les interesaba hoy Van al congreso Pero cuando los incomodan Como a las preguntas De Waldo Wolf Y de Silvia Lospenato Y de Fernando También Iglesias Que le dijeron Bueno Ahora Cuéntenos Del avión iraní Él con El mayor Desprecio Dice Yo vine a hablar Al consejo de la magistratura No de un avión Que se perdió Esto te revela De que se nos siguen Riendo en la cara Y si no fuera Porque tenemos Voces valientes Como la tuya Y como la de Un puñado Y un bloque Férreo Por cierto Hubieran avanzado Ya En su único propósito Que es la impunidad De Cristina Porque hoy Era la oportunidad Para aunque sea Tirar un par de líneas Pero no lo pueden decir Porque saben Que eso formó Parte Que como bien Lo has explicado vos Miguel Ángel Toma Y tantos otros Esto formó Parte De un plan Que si pasaba Pasaba Como un avión De ese porte Y el caradura De Rossi Nos viene a decir Que estaba Y que era una instrucción Les estaban enseñando A pilotos noveles A conducir el avión Un disparate Si No tengo Nada que agregar Jorge Y bueno Y Aunque lento Pero Todo lo que nosotros Dijimos Públicamente En nuestras denuncias En pedidos de interpelación En los pedidos de informe Se está corroborando En el expediente Ahora Nosotros estamos En el día de ayer Presentamos una nota Sobre el copiloto Este El copiloto del avión También de nacionalidad Supuestamente iraní Que en realidad es Irakí Luego de la guerra Entre Irán e Irak Hay una geografía De lo que era El imperio persa Que quedó Bajo la órbita De los ayatolá Y este señor Nació ahí Y se cambió El apellido Porque Es costumbre En estas En estas etnias Ponerte el apellido Figura en el apellido El lugar donde nace Entonces Su apellido Termina en Irak Su apellido real Para pasar por iraní En una acentuación Que ellos usan En la lengua Arquí Este Le cambia el apellido Y entonces Su pasaporte Figura como nacido En Terán Cuando no lo es Y con el apellido Todo junto Para hacer desaparecer Su apellido original Que terminaba en Irak Estamos ahora sobre Pidiéndole a la justicia Que investigue Con mayor profundidad Al copiloto De la nave Que entró como iraní Muchísimas gracias Y te felicito Por todo lo que estás haciendo Jerry Y por lo que hiciste También Con Patricia Esa Esa Gigante En la Secretaría de Seguridad Un abrazo enorme A vos José Buenas tardes Gracias Gracias Y ahora Bueno Buenas tardes a todos ¿Qué tal Jorge? No sé si ya tenemos Al siguiente invitado O no No, todavía no Está bien No, venía demorado Porque venía de un evento Primero Desde las 12 de la mañana Estuve en el Congreso Después me fui al estudio A seguirla por televisión Y la cantidad de disparates Que dijo Soria No tiene Me imagino Después vamos a hablar Porque la Corte El proyecto Yo lo estuve viendo Menos más que lo había mirado Ayer un poco más En detenimiento El proyecto aprobado Que tiene media nación En el Senado No consagra una Corte De 17 miembros No, el Consejo de la Magistratura Sí Perdón, un Consejo De 17 miembros Es de 33 ¿Por qué? Porque tiene Una comisión Así como tiene La comisión De enjuiciamiento De administración De distintas comisiones Crearon una comisión Federal Integrada Caprichosamente Por 16 Senadores ¿Y con qué atribución? Tiene voz Pero no tiene voto Pero si sobre 33 16 Van a ser Mayoritariamente peronistas Las decisiones La palabra de ellos Es como pasa siempre Se va a escuchar Sí Y al momento de votar Vos sabés que siempre Hay alguno De que Se deje impresionar O que ese día No va O que tiene Yo lo he visto Esto es mucho ¿Sería algo Como lo de la Corte? ¿Como la voz del Procurador Antes del fallo de la Corte? ¿Sería algo así? No, no, no Las funciones son muy difusas Yo lo vi anoche Y se lo pregunté A Pablo Toneri Y Pablo Toneri Me dijo Son uno de los dos reproches Que yo le hago Al proyecto Uno Bueno La proporcionalidad El voto es el que Si está la Corte Tiene que estar su presidente El voto de Bueno Como se habló Del voto de De Lorenzetti También ese voto Mereció una crítica Del fallo de diciembre No, y esto es una Esto lo han creado Y lo dijo claramente Toneri No vamos a andar con vueltas Esto lo hicieron Porque había dos senadores Que no votaban Si no le dejaban meter Por la ventana Aunque no vote Pero es una comisión Tiene el mismo rango Que las otras cinco comisiones Ahora, ¿cómo puede ser? Es como si en un congreso Hubiera una comisión Permanente Integrada por No diputados Ni senadores Evidentemente Es una comisión De asesoramiento Esa es mi experiencia Por lo menos En instituciones privadas De que a veces Se hacen estas cosas Y vos lo sabés Tanto mejor que yo Para dar unas chapas O chapitas Alguna parte De las chapitas Pero acá como no tiene Poder de decisión No sirve para nada No, pero son cinco comisiones Que tienen el mismo rango Hoy no sabés Pero mañana Una vez que están metidos Ahí adentro Como machacan tanto Con la mirada federal Y de género Que tiene que tener El Consejo de la Magistratura Y la Corte Van a empezar Es más En otro artículo Hablan De que a los efectos Del Consejo de la Magistratura De la elección El país se divide En cuatro regiones Amba Amba creo que es una La otra es norte Sur Y centro Ahora Yo digo Para qué lo dividís Es para justamente Que sean Los representantes Los que integren Esta Escuchame Él estuvo muy bien No sé quién Quién fue el diputado Que dijo Creo que fue una diputada De Juntos por el Cambio Que dijo Aunque sea Ah no Juan Manuel López Aunque sea el mejor De los proyectos Lo presentan ustedes Sabemos lo que hay Atrás de esto La impunidad de Cristina Elisabeth Fernández No lo va a votar Es así la historia Porque te meten Siempre La puñalada trapera Y vamos ahora Con nuestro Invitado Que es Miguel Ángel Toma El gran amigo Miguel Ángel Toma Hablábamos recién De la actuación De Patricia Bullrich Con el tema En su momento En la Secretaría En el Ministerio de Seguridad Y yo creo Que una de las personas Que más sabe De inteligencia Sino el que más sabe De este tema En la Argentina Se llama Miguel Ángel Toma Que fue Secretario De Seguridad Y que fue También un valiente Diputado Y que evidentemente En el tema Este de las fallas Que hubo En los servicios De inteligencia Y la República Argentina Que yo no creo Que sean casuales A la luz De los antecedentes Que tenemos Acuerdo De entendimiento Con Irán El tema Vinculado también Con Con la muerte De Nisman Yo creo Que esto No es Algo Lo que pasa Que como En el viejo Juego De las escondidas Te cantaron Vidra Libre Y algo Tenés que decir Gracias Miguel Queremos escucharte A vos Qué nos puede decir De este incidente ¿Qué tal Jorge? Muchas gracias Por la presentación Mirá Yo creo Que se ha reeditado Lo que ocurrió Con Antonini Wilson Se descubrió La última varija Pero Como después se supo Había varias antes ¿No? Bueno Lo mismo Lo mismo Ha pasado Con Con esta Empresa Venezolana Que en realidad Vuela aviones Que son iraníes Con tripulaciones Iraníes Que han sido Alquilados De manera Que realmente Siguen siendo Propiedad De Irán Y que se ha Comprobado Además Que esa misma Aerolínea Con aviones Igualmente Embargados Hicieron Tres o cuatro Vuelos Previos A este último A la Argentina De manera Que acá Hay una Acción Deliberada Sistemática De Distintas De distintas Cuestiones En primer lugar Reconocimiento De vías Vulnerabilidades Etcétera También Sin duda Hay El traslado De De personas Que terminan Quedándose En los distintos Destinos Que Constituyen Células Dormidas Al estilo Del ISIS Van entrando Van quedando Y después Se activan Cuando es necesario Especialmente Jorge A partir De un dato Que no es menor Que ya lo habíamos Anticipado En Distintas Intervenciones Que hemos tenido Que Irán Y Hezbollah Están cambiando Su metodología Terrorista Ya no Están Planeando Atentados Contra Instituciones De Naturaleza Digamos De bombas O coches bombas Que hacen estallar Como el caso De embajado De Israel O de la AMIA Sino que están Pensando Y ejecutando Acciones Vinculadas A Atentados Individuales A matar Personas Lo hemos visto En Turquía Recientemente También En Colombia Ha ocurrido Es decir Se deja de lado La complejidad De la preparación De un atentado Como el caso De la AMIA Que implicó Mucho tiempo De elaboración Y de ejecución Y se pasa A una acción Más tipo Sicariato De manera De generar Igualmente Un estrépito Significativo Porque se ataca O se atacaría A personalidades Digamos De la comunidad Judía O no Pero vinculadas A la lucha Contra el terrorismo El crimen organizado El narcotráfico Etcétera Y esto implicaría Un estrépito Muy grande La muerte De una personalidad Significativa De la cultura De la ciencia O del empresariado O del periodismo Vos pensá Que lo que ocurrió Con Jorge Chaya Que se interceptó Por parte De agencias Extranjeras Una comunicación En el sentido De que podía ser Objeto de un atentado Con estas características Bueno Indicó precisamente Que estaban apuntando Contra alguien Que estaba poniendo En superficie La oscuridad De este mundo Y de la interrelación Que existe hoy Entre el terrorismo El narcotráfico Las narcoguerrillas El crimen El crimen Organizado En general E Irán Y Venezuela Que en América Latina Le están dando En el caso de Venezuela Le está dando Incluso Refugio En su propio territorio Con la fractura Que hubo De la FARC Esto como primera Apreciación Y después viene Y si querés Lo analizamos Todo el alineamiento Geopolítico Que es una gravedad Inusitada Si Me detengo En esto De las células Dormidas En esto De los ataques Y atentados Individuales Porque lo de George Con quien Trabajé Algún tiempo Me parece Tremendo Un tipo Que aparte Conoce muchísimo No tanto como vos Pero anda cerca De todo este tema De Medio Oriente Y me preocupó muchísimo Con él Hablé los otros días El sábado El domingo Creo Y él La verdad Que está Con muy buen ánimo Y todo Pero evidentemente Temé por su familia Y cuando yo veo Que vos me decís esto Yo digo Tiene como propósito Esencial Vos hablaste De la palabra Estrépito Yo le agregaría También Matás A una personalidad Destacada De la cultura A un juez A un fiscal Que esté investigando esto Bueno Ya pasó con Nisman Esto genera también Un amedrentamiento En aquellos que Ojo Te estamos viendo Y ojo con lo que hacés Porque puede costarte La vida a vos O a ti De tu familia Claro Vos fíjate Que ya Esta conexión Entre el crimen Organizado La narcoguerrilla Y el terrorismo De Gizbola Se ha cobrado Varias víctimas La última Es el fiscal Pechi De Paraguay Que fue asesinado En Colombia Qué casualidad Es decir Y donde se supone Que la decisión De asesinarlo Fue tomada Por un miembro De Gizbola Que está detenido En Paraguay Precisamente Por la acción Del fiscal Ni hablar De lo que es La triple frontera Donde ahí Si convergen La totalidad De los elementos Que estamos señalando ¿No? Una zona Que la Argentina Ha desprotegido Pero de una manera Increíble Hoy Hoy Bueno En realidad Los servicios De inteligencia Hoy en la Argentina Han sido Diezmados ¿No? La La Ex Jefa De la AFI Cristina Camaño Cuando elevó El libro De movimientos A la justicia Sin hacer Los testados Correspondientes Con ocasión De la investigación De supuesta actividad De espionaje Ilegal Durante el gobierno De Mauricio Macri Permitió que Se pusiera en superficie La No sé Una cantidad enorme Más de mil Miembros De la agencia Del servicio Este Incluso un caso Dramático Y no casual Que fue con El oficial Que estaba destinado En el Líbano Justamente Se conoció Su nombre Su apellido real Precisamente Por esa Haber entregado El libro Sin hacerlos Testados Estados Correspondientes Y tuvo que Abandonar El Líbano Precipitadamente Pero bueno Además Su familia Estaba afectada Digo Y como eso Una cantidad enorme De miembros Del servicio Que han quedado Neutralizados Para las tareas Digamos De operaciones Etcétera De manera que Todo esto No es casual Es concurrente Vos pensá Que Cristina Camaño Una defensora De la actividad Terrorista En Palestina De jamás Y jizbolá Esto es público Y notorio De manera que Ahí tenemos La connivencia Se le ha ofrecido La embajada En Israel Vos pensá La locura Que es eso Un cachetazo Un cachetazo Un cachetazo Se ha permitido Que Mohen Rezai Que estuvo El 16 de agosto De 1993 A las 4 y media De la tarde En la ciudad Santa de Mayad Que se reunió El Consejo Supremo De Seguridad Iraní Con la presencia Con la conducción De Ali Raftanjani El presidente De Irán Y El Ayatollah Jomenei La máxima autoridad Religiosa Ahmed Bajidi Miembro Guardia Revolucionaria El ministro De Propaganda Alí Falajian El ministro De Seguridad E Inteligencia Y ahí Escucharon La Exposición De Mohen Rabani Determinando Todo el Relevamiento De blancos Que habían hecho Y ahí decidieron Casi un año Antes La voladura De la AMIA Mohen Rezai Ese señor Que estaba Y miembro De la Tropa CUD De la Fuerza CUD Entró En Nicaragua La Asunción De Ortega Que era además Público Que iba a estar Porque ni siquiera Se necesitaba Que la Cancillería Hiciera una investigación O la AFI Operara Con todos Sus mecanismos De inteligencia Había sido Publicado Por el protocolo Oficial De la Asunción De la familia Ortega Y sin embargo Nuestro embajador Participó De ese evento Junto con Mohen Rezai Circular Roja De Interpol Es una locura El avión De Irán Ahora en Ezeiza Es la culminación De una serie De eventos Que hablan De un realineamiento Geopolítico De una gravedad Inusitada De manera que Bueno Ni que hablar Ni que hablar De lo que hizo El presidente Fernández En la cumbre De las Américas Defendiendo a Cuba Venezuela Nicaragua Etcétera Y que fue Felicitado Casualmente Por Nicolás Maduro ¿Desde dónde? Desde Teherán Donde estaba Firmando un convenio Bilateral Con Irán Donde entre otras cosas Irán le iba a proveer Armamentos Mirá vos No Terrible Y esto Habla a las claras De este Realineamiento Fatídico Ya que está teniendo En el orden De las relaciones Internacionales La Argentina Te agradezco Muchísimo Miguel Como siempre Una palabra Muy clara Muy valiente Y muy conocedora De este tema Por cierto Un abrazo enorme Y saludos a la familia Muchísimas gracias Igualmente Jorge Para vos Gracias Y Vamos a la pausa Estamos llenos De historias verticales Girá tu celular En Catamarca Tenés algo distinto Para contar Girá Girá No te pierdas De nada Vení a contar Una historia distinta ¿Querés descubrir Algo distinto? Girá Y vení a Catamarca Todo lo que hicimos En la costa Lo hicimos Porque nos escuchamos Y trabajamos en equipo Vos Que querés vivir En un lugar Que te encante Y nosotros Que lo estamos haciendo Y así funciona Juntos Hacemos más Y disfrutamos más De la costa Vivamos Vicente López La posada Morada Dos Ventos Te espera En Pipa La mejor playa Del nordeste De Brasil Única por su bahía Con delfines 12 exclusivos De apartamentos Y 3 piscinas circulares En medio De un jardín tropical Podés venir Con cualquiera De las vacunas Aplicadas En Argentina www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar Cuando decidas viajar Informate en Ecomedios Punto com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 1220 Escribanos en tu ciudad Nuestro consejo Es prevenir problemas Colegio de Escribanos De la Ciudad de Buenos Aires Consejo Federal Del Notariado Argentino El Colegio Profesional Inmobiliario Auspicia este programa Colegio Profesional Inmobiliario Cada vez Más Profesionales ¿Conocés los planes De salud de Andar? La obra social De los viajantes vendedores Planes para empleados En relación de dependencia Monotributistas Y particulares Solicita un asesor comercial Al 0810 345 0184 Bueno Fuerte todo lo que dijo Miguel Ángel Fuerte todo lo que está pasando En Argentina Con este avión Y no me cabe duda Que lo que dijo De las células dormidas Porque acá mucha gente En la Argentina Se pregunta ¿Qué hacía? Por eso que nos tome Por imbécil Un imbécil Como el ministro De El secretario El titular De la AFI Me subleva realmente Y me da bronca Porque que nos diga No Porque Mira Haga el cálculo 4 iraníes 11 venezolanos Calcule Uno cada tres Le estaban enseñando A pilotear Esto es tan ridículo Porque además Todo se hace simuladores De vuelo Pero hay mejor Que para mí Todavía peor que eso Que es Es ridículo Pues imaginemos Que hubiera sido cierto Él estaba haciendo Una conjetura Como si fuera Una charla de café Con el otro periodista Dugan Que él Como decíamos Hace un rato Él mismo Que le pagan para eso Se asombraba De lo que oía Y es el titular De la agencia De inteligencia De la Argentina Es una persona Que ni deberíamos conocer Que no debería aparecer En los programas De televisión Y en cualquier caso Si apareciera Es para dar información Fidedigna No para conjeturar Y decir semejante estupidez Además Sí, no, no Eso es muy buen Muy buen punto Pero bueno Es un gobierno De comentaristas La presidenta La presidente Expresidente Actual En ejercicio También ¿No? Ahora No en ejercicio Sí, en ejercicio De facto Comenta La política económica De Fernández Y de Guzmán Como si ellos No tuvieran nada que ver Lo más desopilante Lo escuché ayer No sé si ustedes Lo escucharon Que es que Fernández dijo La voy a enfrentar A Cristina En las PASO Del año que viene ¿Él dijo eso? Él dijo eso O sea Se quiere sublevar En algún momento Ahora Pobre muchacho Mirá las encuestas Flaco No moves el amperímetro Vas a pasar un papelón A lo mejor Es como dice un amigo mío Un diputado amigo mío Que dice Esto es todo un acting Están haciendo esto Puede ser que sea un acting Para en una competencia Estas características Engañar A alguno de los votantes De hipotéticos votantes De radicales O del PRO Hablándole De que como fracasó El gobierno Del 15 al 19 Hay un nuevo Fernández moderado La verdad Que Como alguien dijo Alguna vez Los pueblos Tienen los gobiernos Que se merecen Jorge Igual si Si no se enfrentó Después de las PASO Digamos Que no lo va a hacer ahora Yo creo que ese fue el momento La oportunidad histórica Que tuvo Digamos Entonces que no hable Que no hable Porque decir esa boludez Porque discúlpenme Y a uno Decir esa pavada Es decir Que la va a enfrentar Como diciendo El macho Si el macho Como se vio Para pegarle Un pobre viejo En un Pobre persona Mayor A los panzazos Porque ni siquiera Sabe boxear A los panzazos En un bar Para hacerse el macho Delante de La mujer A un tipo Que lo insultó Lo agredió Fue Lo prepotió Lo tiró al piso Ni siquiera Sabe Utilizar Técnicas De Pugilato No porque La verdad Además les quiero contar Algo que ahora Lo voy a comentar Hoy Quiero contar algo En la reunión Del Donde tenía que exponer El ministro Soria Sobre el consejo De la magistratura Nombró Más veces A Macri Y jamás nombró Ni a Fernández Ni a Cristina Y habló Más de la corte Y del voto De Lorenzetti Justamente En aquel fallo De diciembre Del 21 Que De El consejo De la magistratura Habló más Del mal funcionamiento De la corte Que el consejo De la magistratura Y la frutillita De la torta Es que cuando Claro Lo ven ahí Se acuerdan Del avión Se acuerdan De la inseguridad Se acuerdan De los narcos Se acuerdan Entonces Entonces le quisieron Hacer preguntar No, no Yo vine a responder De esto Ese avión Que se perdió No tengo Como diciendo No voy a hablar De ese avión Y la diputada Los Penatos Con que Vamos a ver Si ahora podemos Hablar con ella Después No Obviamente Se enojó Porque a cualquiera A uno lo subleva Cuando hacen estas cosas Y el ministro Le dijo En un acto Absolutamente machista Ellos que son tan Defensores Del feminismo Le dijo Ay, diputada Usted está brotada No se brote tanto O sea Encima la gastó Todo muy lamentable De una pesadilla Que estamos viviendo Y esa pesadilla Se traslada Al plano económico Porque todas estas cuestiones A lo mejor Obviamente Que estamos hablando Nosotros No le importa A la gente Pero si le importa Su economía Y el bolsillo Que por cierto Una economía Que está absolutamente Devastada Pero vamos a hablar Ahora Con el editor Del diario Clarín En temas económicos Que la verdad Que es un periodista Que tiene Un predicamento En todos los círculos Periodísticos Vinculados con la economía Que es digno De destacar Gustavo Buenas tardes Te saluda acá Jorge Enríquez Ezequiel Domínguez Osvaldo Pérez Yo dejé de ser diputado En el diciembre del 21 Diputado nacional Pero sigo vinculado Activo tuitero Muy influyente También en esa red No, no sé Si influyente Pero bueno Por lo menos Me sirve para Para entretenerme Y sobre todo Leyendo también A grandes tuiteros Como el doctor San Martín El doctor San Martín Se caracteriza Por aparte Una muy fina Ironía Y una excelente Pluma La primera pregunta Que te quiero hacer Gustavo Es la siguiente Dale ¿Cómo venimos Con el cumplimiento O incumplimiento Del acuerdo Con el fondo? No, la verdad Que estamos transitando Por la banquina Y con dos ruedas Afuera Ya es evidente Que no se está cumpliendo Con la acumulación De reservas netas Esto Ya falta Hoy es 22 Falta una semana Le están faltando Cerca de 3.000 4.000 millones de dólares Está por debajo De la meta Que se había planteado Este es uno De los grandes motivos De preocupación En el gobierno Y que lo Lo exteriorizó La señora Vicepresidente En los últimos días Es cierto Que ahí tienen Si se quiere La excusa Bueno De que las variables Principales Digamos Inflación Y sobre todo Combustible A nivel global Estoy hablando Precio de la energía Obligó Al gobierno A gastar Muchos más dólares En importación De energía De lo que se Pretendía O se esperaba Y eso De alguna manera Le está dando Un argumento Para decirle Al FMI Que en el contexto De guerra Bueno Es evidente Que esa meta Podía no cumplirse También Se está incumpliendo La meta De déficit fiscal Ayer salieron Números Que hablan De un rojo Fiscal Muy importante Cercano A los 190.000 Millones de dólares Con maquillaje Contable Porque están Incluyendo Como ingresos Lo que el propio Estado invierte En títulos De la deuda Pública Con lo cual Ya es medio Inentendible Que eso Se compute Como un ingreso Cuando finalmente Es una deuda Que se está Contrayendo Y bueno Son dos De las variables Que están Ya fuera Del radar De la meta Y Pero al mismo tiempo Hay que decir Que el FMI No va Ni impugnar Ni amonestar Ni castigar Al gobierno Por ese incumplimiento Ya de entrada Era como Que ambas partes Sabían que no se iba A poder cumplir La inflación Es otro tema Que si bien No estaba explícitamente Como meta Se había Tomado Algún número De referencia Que también Ya está excedido En fin Es un acuerdo Que ya Se sabe Que no se va A cumplir Pero que ninguna De las Mejor hecho Que el FMI No va A amonestar Ni va a haber Waiver Yo creo que se va a dejar Pasar todo así Hasta que Hasta que bueno Hasta que Hasta que Hasta que bueno Dije No, dije bueno Hasta que Hasta que Nada Hasta que Se llegue Al cambio De gobierno Imagino Ahora falta mucho Gustavo Falta mucho No, por eso Sí, no Ya lo sé Yo también Osvaldo Te habrás dado cuenta Que estoy Poniendo eufemismo Para no Ir drásticamente A decir Lo que realmente Está pasando No es que quiera Ocultar nada Pero es evidente Para todos Que esto no va Ni para atrás Ni para adelante Bueno Me parece que Es medianamente Sensato Que ni el Fondo Monetario Internacional Se ponga a exigir Demasiado Demasiado rigor Al cumplimiento De las metas Que pactó En su momento Con el gobierno Argentino Me parece que Es bastante evidente Eso Claro Ahora Sube el déficit Pero Si escuchás El discurso De la vicepresidente El déficit Es algo que no tiene Ninguna importancia La emisión monetaria Tampoco La causa De la inflación Sería La deuda Que contrajo Macri O los empresarios Que son muy voraces O sea Si ese discurso Es el que orienta Al gobierno Entonces Vamos camino Al abismo Me parece O a una muerte O seguimos En este estado De agonía Claro Yo no sé Si la presidenta Habla Para que Sus palabras Se traduzcan En políticas De estado O habla Para De alguna manera Miren lo que pasó Por no hacerme caso A mí Me parece Que yo Personalmente Que entiendo Un poco de política Tiendo a pensar Que es más Lo segundo Es una operación De despegue Pero Sin ninguna Intención De que El gobierno O el poder ejecutivo O quien tiene En su poder La laticera Como ahora se dice Tome medidas En línea Estricta Con lo que está Reclamando En público O Por lo menos Así hace parecer La vicepresidenta No creo que Quiera agrandar Más el déficit fiscal Porque sabe Que eso Se va a tener Que financiar Con emisión monetaria Porque ya el mercado De deuda En pesos Está dando muestras De O está encontrando Sus límites Y si esa emisión Monetaria Realmente Se materializa Bueno Ya sabemos Dónde va Estamos viendo En estos días Que hay más pesos En el mercado Por emisión monetaria Porque se está cobrando El aguinaldo Porque algunos Están beneficiándose Con la devolución Del impuesto a ganancias Si bien es una cifra Marginal En el total Ya estamos viendo Como todos los dólares Están Escalando Con más o menor velocidad Según el día Pero Digamos Los 200 pesos Que teníamos Del dólar paralelo En alguna de sus versiones Hace un mes Hoy ya están Están en más cerca De 240 Es decir Que nada Nada resulta gratis Por eso insisto Que me parece Que la presidenta Más habla Y se queja Que Exige Que Lo que ella Está diciendo Se materialice En medidas económicas Gustavo Tengo una pregunta Porque vos Está claro Cuál es La ruta Que marcó La vicepresidenta Pero no me queda Del todo claro Cuál es la ruta Que está marcando La vicepresidente Perdón No me queda Del todo claro Cuál es Es la ruta Que está marcando El ministro de economía Que en definitiva Es el que El que tiene La lapicera En este caso Junto con el presidente Y Vos tenés alguna idea De cuál es El plan fijado No Yo creo que el plan A esta altura Es Durar Tratemos de llegar Tratemos de llegar La A ver La sociedad Se acostumbró Me pregunto Y les pregunto Se acostumbró A inflación Del 60% anual Como dio En los números De mayo Se acostumbrará Un 65% El mes que viene Y ahí irá Y se verá Este Que Que pasa Cuando la inflación Suba 10 puntos más En el interanual Hay gente Cercana Al bloque De Jorge Rodríguez Que Ya está hablando De 80 85 Para fin de año La interanual ¿No? No A ver Es Tratar de 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 ¿No? ¿No? Llevándola, yo creo que él mismo es consciente de que mucho margen de maniobra no tiene para hacer grandes cosas en cuanto a controles de precios, en cuanto a sustitución de importación, en los grandes estos lineamientos que cada tanto le gusta expresar a él o al presidente Fernández, la economía popular de mercado, en fin, me parece que es una escenografía o una coreografía, si querés, de palabras para dar la sensación de que se está con el timón firme, pero bueno, no encuentro más que eso, sinceramente. ¿Hay un festival de importaciones, como dijo la señora? No hay un festival de importaciones, el grueso de las importaciones son energía, como se vio, son insumos para que la industria local o la producción local pueda funcionar y no agravar el desabastecimiento, lo que uno podría decir la joda o la fiesta de las importaciones es en el margen, y eso también es significativo, porque hoy veíamos en Clarín que cerca de 1.800 millones de dólares fueron vendidos a importadores a partir de que estos importadores presentaron un amparo en la justicia para que se cumpla la ley de que nadie, el Banco Central, si uno tiene todo en regla, no se puede negar a venderle los dólares para ejercer el comercio finalmente, ¿no? Y es llamativo que, a ver, es el 2-3% de las importaciones, o el equivalente a ese porcentaje, pero lo llamativo es que si uno tiene que presentar un amparo, y esto le pregunto, le pido a Osvaldo si me puede ratificar o no, cuando uno presenta un amparo y sale exitosamente por 100 pesos, 20 o 30 se van en honorarios, no sé Osvaldo si me equivoco. Si fuéramos Jorge o yo, no, serían mucho más económicos los honorarios. Bueno, pero es por ahí, Osvaldo. Sí, es lógicamente, es costoso, y además... O sea, hay un costo ahí adicional para el importador que tiene que pagarle al abogado. Claro, pero además de eso, es cierto... No, estoy hablando mal del abogado, siempre me digo las cosas como son, y cada uno tiene derecho a cobrar sus honorarios, ¿no? Pero además de eso, que es justo, y nosotros al revés, queremos que nuestros colegas ganen cada vez mejor. Fíjate la injusticia. Uno, porque va y presenta una acción, y más o menos supongamos que le toca a un juez que le resuelve rápido, obtienes. Y todos los demás que trabajan igual y no lo hicieron, se ven en una situación de desigualdad. No, no, tal cual, es todo un festival de arbitrariedad, más que de importaciones. Pero bueno, son las artimañas, no sé cómo decirlo, para defender los pocos dólares que hay en el Banco Central. Ese es el fondo de la cuestión, compañeros. Perdón de la palabra. Mirá, no digas compañero que te voy a decir valiense. Porque hay una pica en Twitter entre los platenses, como Gustavo, y los valiense. Yo no sabía que existía esa pica en la provincia de Buenos Aires. No sabía yo tampoco. ¿Vos sos platense? No, yo tampoco, pero yo soy de La Plata, pero bueno, me sumo todo. Donde hay pelea, me sumo. Asos como yo, Gustavo. Para sumar ruido, ¿no? Para sumar ruido. Asos como yo, dijiste que venía, por eso escuché, porque dije, como dijiste esto, me parece que está bastante caldeado el ambiente. Está bastante caldeado. No, pero te escuché muy atentamente y la verdad que la explicación que diste económica, lo que más me gustó de todo fue la claridad conceptual. Pero además de eso, cuando te preguntó Osvaldo cómo y qué, o Ezequiel, qué veías hacia el futuro, dijiste, bueno, es perdurar, no es vivir esta gente. Esta gente quiere perdurar. El tema es que en el medio estamos nosotros. Cómo llegamos todos, cómo llegamos todos, cómo llega el gobierno, cómo llegamos todos al día que haya que votar. Y no solamente esos, permítime robarte un minuto más. Sí, todo el tiempo. Porque uno dice, bueno, se termina un gobierno y arranca otro. Pero la verdad que, no sé, no quiero caer en el lugar común de la herencia, ¿no? Pero remontar esto va a demandar no solo mucha sabiduría, mucha pericia, mucho conocimiento técnico. Si no, y no sé si ustedes van de acuerdo o no, encontrar las palabras justas, pongámosle relato, narrativa, como se dice ahora, de la política, para que la gente o la sociedad... O sea, la gente tiene que tomar conciencia de la gravedad y de que esto va a llevar mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y sumo a eso en particular a, y me hago cargo, a el periodismo. Claro. Ahí también va a haber que encontrar la palabra justa para no hablar del tarifazo, no hablar de... en fin, las cosas que evidentemente se van a venir. Y que va a ser muy duro. Va a ser muy duro. No te cargues solo... La clase política, la oposición, por supuesto. Vos recién hablaste de los abogados y yo te voy a decir una cosa, te voy a tirar algo. Ayer en un seminario que tuvimos con 12 encuestadores, Timerman y Shilla, tiene un apellido, por acá lo tengo anotado, Shilla Wilker, nos decía que el 80% de la gente está absolutamente de acuerdo en la reforma del Estado, en la reforma sindical, de todos los sectores. Bueno, lo quiero ver. Claro, pero cuando uno le dice... En abstracto. En abstracto, cuando uno le pregunta, va al hueso y le pregunta, el tema de la reforma laboral, el tema de la reforma laboral lo reducen algunos nada más que para que los gordos se aparten, que los sindicatos no cobren tanto. Pero le dicen, atención, que la reforma laboral no implique despidos de la gente. Nadie está hablando de eso, pero la gente asocia reforma laboral con eso, asocia reforma judicial con que los jueces ganan más de 300.000 pesos, que la gente cuando dice esto no sabe que es mucho más alto lo que ganan los jueces, pero lo asocia con eso, no lo asocia con un mejoramiento de la administración de justicia. Y en el caso laboral, fíjate lo que nos decía, que por más que las empresas estén de acuerdo, muchos sindicatos están de acuerdo también, ¿sabes quiénes son? Y por eso voy a los abogados, ¿quiénes son los que más se oponen férreamente a estas leyes laborales que impiden la generación de empleo? Nadie contrata hoy a nadie porque sabe que puede terminar con el concurso de acreedores de su empresa. los abogados y dijo a la cabeza el señor Recalde padre y el señor Recalde hijo. Y yo lo he visto como abogado, como abogado acabo de cerrar un convenio laboral que una persona que trabajó seis meses como chofer se llevó, se quería llevar, se llevó un acuerdo, se quería llevar dos millones y medio de pesos, trabajó no más de seis meses. Entonces, ¿quién va a contratar si después se te viene esta marona encima? Bueno, la demostración de eso es que el empleo registrado del sector privado, es decir, el trabajador en blanco del sector privado, hoy estamos en seis millones de personas, el mismo número exactamente igual que en 2012. Exacto. Y el empleo estatal creció como 32%, 33%, el monotributo también creció, creció mucho, el monotributo social también, o sea, formas de cierta, una pátina de formalidad en una situación laboral bastante informal. Muchísimas gracias Gustavo y te vamos a seguir convocando y molestando, si estás en la redacción del diario te vamos a seguir haciendo un impas. Un abrazo enorme. Gracias Gustavo, un abrazo. Adiós, chao, chao. Y vamos al noticiero de la hora 18. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Un mejor futuro para todos no tiene botón de pausa. Sacar a nuestros chicos de la calle no tiene un botón de pausa. Darles mejores herramientas a nuestros hijos no tiene botón de pausa. Un millón cuatrocientas mil chicas y chicos que no podían estudiar, hoy pueden hacerlo gracias a las becas Progresar. Avanzar con educación pública. Primero la gente. Argentina Presidencia. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. El crecimiento no tiene botón de pausa. La industria argentina no tiene botón de pausa. Las exportaciones no tienen botón de pausa. Por primera vez en mucho tiempo, las exportaciones de las manufacturas del campo crecieron más que los de productos primarios. Avanzar con valor agregado. Primero la gente. Argentina Presidencia. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación que siempre les dijimos, no usen sus celulares. Ahora, queremos que los usen. Sí. Bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco. Hagan transferencias desde el sillón. Carguen las UB desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter. Arroba ecomedios 1220. Y seguimos entre ustedes y nosotros en M1220. Y ahora tenemos para seguir hablando del tema económico que estábamos hablando recién con Gustavo Bazán. Pero también hablar de otros temas que hemos ya tratado con Minman, con Jerry Minman y con Miguel Ángel Toma vinculado con el avión iraní. Vamos a hacer una conversación un poquitito más extensa ahora con Jesús Rodríguez, presidente de la AGN, la Auditoría General de la Nación. Y el disparador de la nota en realidad es simplemente un recordatorio que este año se cumple en 30 años de la sanción de la ley 24.156 de Administración Financiera, que es una norma vital para el control y la fiscalización del Estado. Es el disparador de la nota, pero queremos conversar contigo, Jesús, buenas tardes, sobre cómo ves la situación económica de la Argentina a la luz del incumplimiento que vamos a tener con el Fondo Monetario, por el abultado de fiscifical, por la inexistencia de reservas para poder afrontar los pagos que tenemos que hacer. Esto que dijo la Presidenta del Festival de Importaciones o la Vicepresidente, queríamos conocer tu opinión sobre estos temas. Hola, buenas tardes, estoy con Osvaldo Pérez San Martino, un viejo amigo tuyo también como yo, y Ezequiel Domínguez. ¿Qué tal, Ezequiel? Osvaldo y Jorge, un gusto saludarlos. Buenas tardes. Hola. Y un gusto de tener la oportunidad de conversar un rato. Me hiciste muchas preguntas, pero voy a tratar de ordenar un poco la conversación, si me permites. ¿Cómo no? Vivimos un momento global de volatilidad y de incertidumbre. Eso es un dato de la realidad. Una humanidad que enfrenta la post-pandemia y una guerra. Y eso tiene impactos, sin duda, en todos los países del mundo. No importa cuán estén integrados al mundo, impacta en todos. En la región de América Latina la pandemia produjo graves consecuencias, notables, diferentes si se quiere en intensidad. Con menos del 10% de la población mundial, América Latina padeció un tercio casi de los casos del mundo. Y en nuestro país la pandemia también tuvo consecuencias, con la extraordinaria caída de la actividad económica del año 20, derivada de la suicida decisión de tener un confinamiento como casi ningún otro país del mundo. Eso produjo consecuencias. La caída de la actividad económica fue tres veces el promedio del mundo. Tres veces el promedio global. Y al mismo tiempo tuvimos, como digo, un confinamiento que fue casi 50% mayor que el promedio del mundo. Y tuvimos incremento de la pobreza. En la Argentina la pobreza creció en el año 2020, tres veces lo que creció en el promedio de los países de América Latina. Entonces la gestión de la pandemia fue mala, muy mala, y tuvo consecuencias. ¿Por qué traigo esto al cuento? Porque al mismo tiempo la guerra produjo consecuencias en términos del reordenamiento del orden global, pero también en las variables económicas. La combinación de los dos tiene consecuencias. Primero dato que hace difícil, por no decir imposible, de imaginar que esto podía suceder, lo que está viviendo en la Argentina, es tener presente esto que te voy a decir, Jorge. En la historia de la nación argentina, desde 1810 a la fecha, nunca hubo un contexto de precios internacional, de precios de nuestros productos de exportación, comparado con los precios de nuestros productos de importación como el que vive hoy la nación argentina. En nuestra historia, si uno mira toda la historia de la Argentina, desde 1810 para acá, nunca estuvimos tan favorables precios internacionales de nuestros productos de exportación, comparado con los productos de importación. ¿Vos te acordás cuando vos y yo éramos chicos y escuchábamos al profesor Prebysh, el distinguísimo economista, que desarrolló el problema de América Latina, era que el deterioro secular de los términos del intercambio. Bueno, lo cierto es que hoy la Argentina está mejor que nunca en su historia. Y si querés, para ponerlo en los relativos, está un 60% mejor que lo que vivía la Argentina, ponele, en el año 85-86. Entonces es inimaginable que en este contexto, con casi 90.000 millones de dólares de exportaciones, no se incrementen las reservas del Banco Central. Y la razón es una sola, la devaluación de la palabra presidencial, la desconfianza social en las autoridades institucionales consagradas, la conflictividad hacia el interior del oficialismo, las disputas internas, las parálisis en la toma de decisiones, que produce la incertidumbre política, que tiene, como decía otro distinguidísimo economista argentino, Julio Hipólito Olivera, la incertidumbre tiene consecuencias más perjudiciales y más gravosas que los propios errores de política económica. Jesús, aprovecho esto que decís para preguntarte por tu conocimiento y por tu vasta experiencia. Lo hemos comentado varias veces en el programa. Yo no recuerdo, por lo menos en las últimas décadas, un gobierno que tenga en su interior, hablo del Poder Ejecutivo, un contragobierno, es decir, una suerte de oposición interna que hace que todas las decisiones fundamentales estén bloqueadas, porque ni siquiera en el conflicto que hubo en el seno de la alianza, esto se dio porque, bueno, una parte se fue en su momento, la situación era, por cierto, muy complicada, pero ahora hay una... uno está a la deriva, el presidente aparece diciendo cualquier cosa, son impulsos, pero que no se concretan en ninguna acción determinada. ¿Vos recordás algún ejemplo similar? Bueno, eso me lleva a hacer un señalamiento. Nosotros vivimos una anomalía política extraordinaria, que es para los libros Guinness, que es la vicepresidenta nominando las dos posiciones políticas más importantes de la Argentina, el presidente de la nación y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esa anomalía hace recaer la titularidad del Poder Ejecutivo en un dirigente o un señor, un funcionario, que a diferencia de los otros presidentes peronistas que conocimos desde el año 83 hacia aquí, es un presidente que no tiene el liderazgo social que supo tener Cristina Kirchner o Carlos Menem, siendo tan distintos, ni tampoco el liderazgo partidario que supieron tener Néstor Kirchner y Eduardo Duvalde. Se trata de alguien que no tiene un reconocimiento ni de la dirigencia partidaria peronista y tampoco socialmente. Y entonces eso genera una situación de este gobierno dividido, porque hay un gobierno dividido donde iniciativas del Poder Ejecutivo no son atendidas por el Congreso. Es muy conocido el caso del Procurador General de la Nación. Yo agregaría el pliego de la directora de la AFI y también incorporaría el presidente del Banco Social, que no han tenido oportunidad de ser tratados su aprobación en el Senado. Diría también que hubo sanciones de leyes, iniciativas de legisladores que no eran de proposiciones del Poder Ejecutivo, por ejemplo, el llamado impuesto a la riqueza. Y al mismo tiempo hubo sanciones del Senado que no fueron aprobadas en diputados por oposición incluso del propio bloque oficialista. Entonces, lo que quiero decir es que hay un bloqueo entre dos poderes y al mismo tiempo ese bloqueo llega a algunas instancias del tercer poder, el Poder Judicial, con algunos avances que han generado situaciones muy complejas y muy complicadas y muy adversas para la calidad institucional. Todo esto para decirte que efectivamente estamos frente a una parálisis del gobierno en el sentido amplio de los tres poderes derivado de aquella anomalía política original que yo creo que explica buena parte de lo que nos pasa. No, 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 no. En este marco también se me pasó como un flash el resultado de las pruebas Aprender que realmente revelan la mediocridad de la enseñanza en Argentina. Yo recuerdo que vos y yo fuimos a colegios de excelencia, ¿no? Con mis compañeros San Martín fuimos al Nacional Buenos Aires y vos fuiste al Peregrini, creo, o sea que y fuiste a la UBA. Hoy no está esa excelencia pero no eran no eran islas porque me acuerdo que en la época nuestra había comerciales y y bachilleratos que se yo Mariano Moreno el Mariano Acosta bueno, ese era Magisterio pero había una cantidad de Hipólito Vieites que era comercial hoy no se ve eso eso también es otro es otro déficit que estamos teniendo, ¿no es cierto? El resultado de las pruebas es patético no conocen la regla de tres simples cuando termine la primaria Sí, es dramático y que tiene que ver agravado con la suicida decisión de la pandemia que forma parte de una gravísima gravísima error que tiene que ver con formular políticas públicas al impulso de la encuesta y no al impuesto de la seriedad y del saber científico que vamos a decirlo de otra manera Jorge, si me permitís los gobiernos populistas se caracterizan también no importa en qué geografía estén y en qué latitud ideológica se encuentren por un racimo de coincidencias primero descreen del saber científico independiente segundo desoyen no valoran las mejores prácticas internacionales y en tercer lugar tienen un estilo de gobierno que pretende regimentar las sociedades del poder en lugar de alentar gobiernos cooperativos y eso es lo que nos pasó y esas son las consecuencias que estamos pagando y pareciera que esta tensión se profundiza en muchas partes del mundo y en América Latina en especial entre populismo de izquierda y de derecha a veces se dan en la segunda vuelta opciones en las que uno no sabría con cuál quedarse porque en todas se dan esos ingredientes que vos también describías Colombia por eso por eso es que nosotros una y otra vez tenemos que recordar aquella aquella sentencia del presidente Alfonsín que decía que la política también es docencia y nunca dejar pasar la oportunidad de recordar que existe una asociación directa una relación de causalidad entre la fortaleza de las instituciones y los resultados económicos y sociales en un determinado momento en un país que parece si alguien tiene dudas sobre esta afirmación piense cómo se explica entonces la diferencia de recorrido entre Costa Rica y Nicaragua no importa si el dictador de Nicaragua se llame Somoza o Ortega y sin ir más lejos miremos a nuestro río de la plata y la diferencia que existe entre Uruguay y la Argentina donde fue posible nuestros hermanos uruguayos reducir la pobreza reducir la desigualdad y crecer y nosotros desgraciadamente no estamos en ese camino nos dejaste con la boca abierta a todos porque realmente uno y sobre todo cuando citaste la frase de Alfonsín me vino a la memoria aquella otra frase de Moisés Levenson doctrina para que nos comprendan conducta para que nos crean y uno avala que lejos quedó todo eso ¿no es cierto? porque y Alfonsín mismo que decía no sigan hombres sigan ideas hoy parece que son todos ismos o sea ya se ha perdido esa riqueza que tenían los partidos políticos en su debate interno en sus más allá que siempre recordamos tu famoso libro Tomar Partido ¿no? pero más allá de eso hasta era saludable porque en las internas se debatían ideas se debatían no solamente los personalismos a ver quién ganaba tal o cual parroquia sino que lejos quedó todo eso ¿no es cierto Jesús? Bueno sin poner nostálgicos ¿no? No para nada yo creo que tiene que ver es una elección de futuro para el futuro aquellos países donde se progresa es donde las instituciones son fuertes y en la democracia en el sistema democrático es inimaginable que existan sin partidos políticos así como es imposible que haya partidos políticos sin democracia entonces fortalecer los partidos políticos es fortalecer las instituciones de la democracia y por eso es el esfuerzo que vos conocés muy bien que llevamos adelante en la fundación ALEM con expertos académicos y profesionales y de todas las disciplinas produciendo políticas públicas para la discusión y el debate social sí por eso el riesgo que veo que vemos en la Argentina es que esta hipertrofia digamos del estatismo de 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 la presión tributaria desbordada de de leyes laborales demasiado rígidas de la falta de de clima de negocios bueno traiga como aparejada una reacción de discursos que promueven la mayor libertad de los mercados etcétera menos déficit fiscal pero que no lo hacen al amparo de instituciones sólidas parece que ellos también descreen de las instituciones y como tienen recetas más que llega una persona y con dos gritos va a resolver toda la situación del país por eso insisto con este punto el sistema político condiciona los resultados económicos de una sociedad y el sistema político ideal deseable es ese que combina un pilar democrático donde la votación es la única fuente legítima de poder de elecciones limpias y libres un pilar también liberal donde estén consagrados los derechos de las personas y particularmente de las minorías y un pilar republicano donde la división de los poderes la independencia de los poderes la rendición de cuentas y el control serán la larga masa que haga posible construir una sociedad de progreso social Jesús Rodríguez Jesús Rodríguez ¿qué tal? Te habla Ezequiel Domínguez yo venía siguiendo muy atento tu tesis que es que bueno la división política se trasladó a la administración pública y quería ver si me podés contar un poco más vos qué es lo que estás viendo porque yo vi que en algunos casos en muchos casos el ministro es de un color el secretario de otro el subsecretario responde a una persona y el director a otra y eso es lo que está generando la traba de la administración pública que hace que aunque haya técnicos buenos en cada una de esas áreas digamos se trabe la administración vos ves vos que tenés la mirada ahí por sobre todo la administración nacional se ve reflejado así o es algo que pasa solamente en algunas áreas absolutamente y si no miremos el problema que hay con las consecuencias de la suicida política de congelamiento de tarifas que lleva adelante esta administración porque si hay algo en lo cual la responsabilidad es 100% sin ningún tipo de duda de la administración del gobierno del presidente Fernández es el desquiciado sistema de tarifas que hoy tenemos porque cuando asumió no había problema con los subsidios las tarifas estaban prácticamente alineadas y la decisión de congelar una acción facilista y demagógica nos trajo aquí donde para empezar no tenemos gasoil hay casi 20 provincias argentinas que no disponen de combustible y una situación gradísima donde podríamos estar exportando y no lo hacemos porque no estamos teniendo la infraestructura necesaria y eso pasó porque hubo quienes querían salir de esa absurda decisión del congelamiento y otros que se negaban y así tenemos lo que hoy tenemos resultado de estos bloqueos hacia el interior de las propias unidades ejecutoras de los ministerios del gobierno Jesús muchísimas gracias y ya ves como te tenemos alquilado en el programa porque siempre es muy bueno escucharte voy a hacer algunas alabanzas porque son hacia tu pensamiento político porque van a decir que surge del afecto y no surge del afecto sino que surge realmente que es un placer siempre escucharte incluso alguna de tus expresiones con Osvaldo las copiamos cuando tenemos que hablar en alguna charla muchísimas gracias un fuerte abrazo Jesús al contrario un abrazo Ezequiel Osvaldo y Jorge gracias un abrazo buenas tardes chau chau y seguimos con nuestro programa impactante esto de que el mejor periodo de la Argentina es de 1810 hasta ahora es notable porque quizás sea superior en cuanto a términos de intercambios y precios de nuestras exportaciones versus precios de lo que importamos que fin del siglo XIX principio del XX que uno imagina que era una situación ideal porque la Argentina creció muchísimo con un modelo agroexportador es cierto con una industria incipiente pero según Jesús los términos de intercambios son ahora todavía más favorables y sí porque si el mundo necesita alimentos y energía lo tenemos todo lo que pasa es que sí la vemos a la señora Cristina que habla de un festival de importaciones y alguien dijo festival de importaciones tiene un celular marca iPhone que no se ensambla en Tierra del Fuego por cierto el 13 Pro X no sé cuánto usa una cartera Luis Vuitton importada usa reloj cartier importado y todo eso no son menos de 20.000 30.000 dólares ahí tenés los dólares que se van los dólares que tiene guardadito en su caja de seguridad y los dólares que tiene desparramados por el mundo a través de estaferros es claro que cómo puede ser tan caradura de hablar y lo que a mí a veces uno trata uno lo revela esto porque que la gente la ve y yo la comparo con dos mujeres siempre me sale esa que en algún momento se las criticó porque a lo mejor no se arreglaban tanto porque esta mujer para arreglarse son 3 horas del día 3 horas si si hicimos el cálculo si 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 son 3 horas porque tiene estilista peluquero escuchame podría dedicar a la lectura para tener un poco un curso básico de economía si un curso básico de cómo hablar también de lenguaje pero y lo digo no lo digo ni quiero fomentar odio ni nada pero lo comparaba en un momento porque parece que Bachelet una vez fue a un acto con los zapatos sucios y que parecía que se había claro pero yo veo esas mujeres o Merkel o Merkel también en una oportunidad la criticaron porque parece que repetían las carteras o que no se había peinado bien pero eso revela que la mujer está trabajando que la mujer se está dedicando no a ser a ser en su cuidado para ver cómo cómo le puede agradar a la gente bueno esto era lo mismo que pasaba y voy a hacer a lo mejor y voy a hacer a lo mejor un poco algunos se pueden enojar pero vos te acordás de Baperón todas las alajas de una casa que ya cerró Richard no sé si está todavía vigente pero alajas costosísimas y decía yo la gente y la gente ¿sabes lo que te decía? no bueno te quedas en la anécdota no no en la anécdota no yo tengo que dar testimonio hoy uno de los cinco puntos que siempre habla Jesús es la ejemplaridad dirigencial que es un rasgo que a nosotros nos falta en otros países del mundo Merkel terminó su mandato y hacía las compras en el supermercado pero no hacía por acting la hacía porque las tenía que hacer ella y vive en la misma casa que cuando llegó tal es cierto que hace la compra en el supermercado que un descuidista lo mismo que casi nadie conoce quién es su marido claro y eso me parece creo que es un científico es un científico destacado pero el marido se dedica a la ciencia él se dedica a la política y bueno acá tenemos la cuestión matrimonial sí sí o filial o filial también porque ese chico Máximo Kirchner que no estudió nada no tenía ninguna capacidad no trabajó nunca lo quieren presentar como un gran líder de la juventud argentina es completamente impostado es todo impostado pero la verdad que estamos después de escuchar lo de Jesús te digo en serio me pone mal porque vos decís pucha con todo lo que nosotros tenemos y lo mal que administramos la pandemia es tremendo porque hasta yo igual tuve la sensación al revés con todo lo que pasó en la pandemia bastante bien estamos por parís estamos vivos ah bueno bueno esperá que venga pero los datos que él daba son tremendo tres veces más que otros países y eso repercute no solo lo económico sino como lo decías vos en la educación que ya era mala pero después de la pandemia es espantosa y el otro día hoy leía en el diario que en la facultad de medicina de la plata en anatomía aprobó solo el 20% siempre en esa facultad hay como cierto récord se ve que es una facultad exigente pero ahora entonces iban a hacer una marcha y yo leí la nota el título decía mar ya me predispuso mal contra los estudiantes pero después ellos mismos reconocían en la nota que el examen no había sido muy difícil el problema era que ellos no habían ellos querían presencialidad porque anatomía digamos derechos podemos darla pero para anatomía tenés que ver los órganos ellos les ponían y no sabían de qué se trataba entonces ahora yo les diría qué lástima que no reclamo porque seamos en serio las organizaciones estudiantiles tampoco reclamaron fueron muy cómodas seguro seguro vamos una pausa porque si no vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en un FIS vamos a cuidarte en un FIS venís a encontrarte como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua limpia floreros y devederos recordá sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live y seguimos con entre ustedes y nosotros M1220 y estábamos discutiendo acá de esto discutiendo cambiando opiniones sobre esto de que había dicho Jesús Rodríguez y Ezequiel claro me señalaba recién en la pausa que también han crecido muchísimo las importaciones de hidrocarburos energéticas yo creo que lo que apuntaba Jesús es a que no tanto el tema de la balanza comercial sino las oportunidades que hemos desaprovechado que hoy con este contexto tan favorable de precios internacionales que no solamente el contexto internacional de precios contexto internacional de precios de commodities tan altos sino que también un mundo que está necesitando alimentos porque Ucrania era Ucrania nos desplazó como el granero del mundo esto hay que decirlo nos desplazó como el granero del mundo y entonces uno ve que es una oportunidad absolutamente desperdiciada más allá de que con Macri el perverso Macri como le gusta decir a ellos Macri habíamos alcanzado el superávit energético los barcos venían a exportábamos gas hoy estamos importando combustibles más allá de esto lo que él señala es que el contexto es muy favorable para la Argentina y no lo sabemos aprovechar y en la causa no hay que buscar la sustitución de importaciones esta sanata que venimos escuchando hace más de 70 años y que ya me tiene cansado siempre lo mismo que a partir del gobierno del 46 generamos todas las leyes laborales que ya venían de la época de Irigoyen y antes también y todo esto que venimos escuchando no es cierto la sanata que venimos escuchando hace tantos años que Perón le dio el auge de la industria como si no las leyes laborales todo y son todos son se lo que pasa instalan un relato hoy se volvió a tratar en la comisión hablando de relato el famoso decreto de Macri designando a los jueces te das cuenta que se están mirando el ombligo pero evidentemente no le estaba diciendo a a Ezequiel porque él estaba diciendo que en la balanza comercial puede ser cierto porque evidentemente no tenemos reservas estamos gastando más de lo que nos ingresa pero él lo dijo bien la causa no hay que buscarla ni en el periodismo ni en la oposición ni en las conspiraciones estas intergalácticas sino que estas causas hay que buscarlas en la palabra devaluada esto que un presidente dice una cosa y la vicepresidente dice otra esto hay que buscarlo peor aún el presidente dice una cosa y al día siguiente dice otra y el presidente a la mañana dice blanco a la tarde dice negro y a la noche no se acordó lo que dijo y esto me lo ha comenzado gente allegada a él lo que pasa es que claro si vos debes estar tomando a este muchacho tanto que por eso confundió garganta profunda con garganta poderosa o a lo mejor no sé si tanto lo criticaban a Macri decía que veía Netflix por lo menos si Macri veía Netflix no estaba viendo películas de modé como garganta profunda que se ve que lo impactó muchísimo el presidente porque que te salga adentro garganta profunda y no lo dijo por el Watergate pero vamos ahora a nuestro y en el control que no hagan gestos vamos a nuestro próximo invitado que es el intendente de Capitán Sarmiento el ingeniero Javier Iguacel candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y la verdad que es alguien que no solamente lo estamos entrevistando por su destacada actuación cuando le cupo generar denuncias en contra de la administración de Cristina Fernández por el juicio de la obra pública el juicio de vialidad que ahora tanto dolor de cabeza le está costando a la presidente o ex presidente ya no sabemos cómo llamarla sino también porque en Capitán Sarmiento frente a un país donde hay 167 impuestos nacionales provinciales y municipales aparecen ingeniero Iguacel bajando impuestos algo inédito en la Argentina con la voracidad fiscal que hay y con otras propuestas que él ha elaborado y estoy hablando de un municipio muy bien administrado pero además de eso no estoy hablando de una ciudad de 3.000 o 4.000 habitantes sino que estoy hablando de un municipio muy populoso y te queremos hacer buenas tardes Javier Jorge Enrique Osvaldo Pérez San Martín Osequil Domínguez te estamos saludando acá desde M1220 Buenas tardes Jorge buenas tardes ¿cómo están? La primera pregunta que te queremos hacer es ¿qué opinás de esta resolución obviamente de la Corte Suprema donde rechazó todas las rechazó con sólidos fundamentos como ya andaba diciendo Soria en la Comisión de Justicia que esto había sido hecho porque la Corte está trabajando ¿cómo fue que dijo? la Corte está sacando fallos de la galera en contra sino que evidentemente como abogado te lo digo todo lo que había hecho Veraldi eran chicanas sin ningún fundamento siquiera porque uno puede tratar de buscar cómo dilatar un proceso cuando está defendiendo una parte que sabe que no lleva justamente las de ganar pero otra cosa es cuando se apelan a chicanas absurdas que reveron un desconocimiento supino del derecho primero te quería preguntar ¿cómo ves esto? el avance de la causa de Vialidad y una denuncia que por cierto no creo que tenga mucho asidero hecha por la Secretaría Sindical de Vialidad algo insólito te escuchamos Javier respecto de la de la Corte el fallo de la Corte digamos que rechaza los planteos de la defensa de Cristina no soy abogado digamos que puedo dar mi impresión como ciudadano y como denunciante y conocedor de la causa creo que se está haciendo justicia que está avanzando pensemos que esto pasó sobre instancia de instrucción al juicio al juicio general hubieron creo que 80 testigos pericias realmente un proceso tremendo digamos de investigación de discusiones yo mismo declaré 11 horas dos en dos etapas se ha escuchado a todo el mundo y el y y a partir de las pruebas que se han presentado con mucho profesionalismo montón de información que ha pedido el fiscal a Vialidad a partir de la denuncia que hicimos no me cabe duda digamos de la de la de la existencia de un delito de corrupción y del robo sistematizado y armado y pergeniado con una organización para quitar la vida del dinero a los argentinos eso no tengo duda después como es que son los fallos y como digamos de punto de vista judicial bueno los abogados a punto de vista práctico pragmático es tremendo y claro ¿no? y yo no tengo duda ¿qué es la denuncia esta de la Secretaría Sindical de Vialidad? es denuncia básicamente que el proceso de haber llevado adelante cambiar las concesiones tradicionales que Quimerismo había convertido digamos una especie de contrato permanente con amigos al sistema PP que es un sistema legal aprobado por el Congreso Nacional del 2016 es irregular y que eso no estaba bien hecho y que no correspondía hacerlo y bueno denunciaron eso a ver me han hecho decenas de denuncias Moró Tailade y esta señora Leña es un timbre de honores son cucardas esos son cucardas el marido de ella y allá yo lo denuncié penalmente por amenaza de muerte a mí amenazaron a mi familia está grabado están los audios de la amenaza y estuve con custodia digamos son gente que le hace mucho daño a la Argentina y que a mí no me tembló el pulso en enfrentar igual estas son las consecuencias decir la verdad y buscar justicia en la Argentina pero no no lo ha conocido la offer ni nada como dice Cristina que todo el mundo puede anunciar lo que quiera denunciar y después hay que ir con las pruebas y demostrarlo como venía haciendo la mayoría hasta ahora ha sido sobreseguido o con falta de mérito en este caso avanzó la fiscal era un fiscal bastante acá pero bueno seguimos presentando es bastante técnico bastante difícil de entender el informe no es difícil de entender es un verdadero muy buen sistema en el que Estado iba a poder concesionar la construcción en la primera etapa más de 2.000 kilómetros de autopistas que salvan vidas ahorran dinero reducen el daño al medio ambiente sin poner dinero la ponían las empresas y se le pagaba con peaje que ya existen o sea no se ponían más peajes sino donde ya había peajes pero eran rutas comunes no autopistas y con un fideicomiso el impuesto al gasol que es un impuesto que se creó justamente para construir caminos y que después la política se lo fue para ponerlo en criollo choreando y lo fueron derivando para otros usos menos para construir caminos entonces como en 4 años no alcanza ese dinero porque hay mucho por hacer porque durante muchos años no se usó el dinero tiene que poner todo el inversor que hace las obras y después durante 15 años se le va pagando mes a mes un goteo que sale de ese impuesto al gasol la verdad que la licitación fue súper elaborada transparente se hizo una audiencia pública se convocó a todo el mundo se hicieron infinidad de notas se le explicó el periodismo se le explicó el público en general hubieron 36 ofertas 17 empresas en 9 consorcios más transparente más competitivo imposible esos contratos se adjudicaron comenzaron las obras empezaron a trabajar terminó el gobierno Mauricio terminó nuestro gobierno vino el gobierno de Alberto Fernández los dio de baja y hoy casi 3 años después tendríamos centenas de kilómetros de autopistas terminados y construidos sin que el Estado haya puesto un peso y sin embargo están ahí en ruta de la muerte continúan anunciando que van a hacer obras que ya tenían que ser terminadas Alberto Fernández a todo esto más de un anuncio increíble Alberto Fernández dijo en más de una oportunidad en los últimos días que el Estado al hacer esas obras ahorraba no sé qué porcentaje respecto del sistema de PPP que había hecho Macri pero eso es bueno yo no le puedo creer nada al presidente la verdad que ni se la cuenta que no le puedo creer nada claro como decía que con un té caliente el COVID se iba a gobierno científico por eso entonces la verdad que no sé ni lo analicé pero los números fríos de ingeniería y de economía que se calculaban que a nosotros nos costó 40% menos la obra durante la gestión de los negocios 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 y estas eran aún más baratas porque encima se pagan el tiempo así que la verdad que lo han explicado muy bien vos y Guillermo Dietrich también se han cansado de explicarlo pero lo que se busca con estas denuncias es simplemente buscar un título fugaz en un diario y sobre todo porque esta denuncia es reciente ¿no? desde hace unos días sí, no creo que hace un tiempo pero ahora la activaron la activaron justamente claro porque como un contraataque por el tema de la corte pero saben que no tiene ninguna viabilidad pero Javier es la única manera es como yo lo vengo sosteniendo es la táctica gebeliana calumnia calumnia que al final algo queda esto es lo lamentable en lugar de estar viendo recién estaba hablando con Jesús Rodríguez que nos decía un dato alarmante que la Argentina en estos momentos es la situación económica desde el punto de vista de las exportaciones y de los precios internacionales como Diti más es para escucharlo desde 1810 hasta la fecha no hemos tenido desde 1810 si digo bien una época tan buena como esta sin embargo la estamos rifando y por qué la estamos rifando él encuentra una explicación mirá que es economista palabra devaluada un presidente mentiroso un gobierno bloqueado institucionalmente fragmentado un sector que se va que está en contra del presidente pero no larga el 70% de las cajas de los fondos que controla de las cajas que tienen no lo larga cuando fue el tema el tema de la alianza Chacho Álvarez también repudiable lo que hizo pero dio un portazo y se fue pero no se quedó ahí fíjate disculpame que te interrumpí Javier no les quiero un ejemplo con estos precios de los commodities y de la energía hoy en día tiene un problema serio de importación no hay gasoil no hay gas o sea no es que no hay hay gas pero no lo podemos perder desde Neuquén por falta de gasoducto ese gasoducto también a mí me tocó hacer todo el proyecto digamos armar el inicio del pliego y dejarlo listo para que sea visitado en este caso inclusive se podría haber visitado en el 2019 pero ya venían las elecciones y dijimos bueno si ganamos la vez no nos damos sino que no el gobierno anterior el gobierno que sigue para darle transparencia y institucionalidad que sea un proceso de estado que nadie ya tuvo trampa que se le dé continuidad y que lo que decidieron darlo de baja dos años dando vueltas perdiendo el tiempo y ahora se acordaron del gasoducto lo anuncian con un nombre es nefasto como ponerle Néstor tiene un gasoducto al hombre que destruyó la energía en Argentina perdimos dos años podríamos estar no solamente viviendo autogastecimiento sino exportando gas y en vez de tener que estar desesperado por los dólares porque no podemos importar nada estaríamos exportando energía increíble pero real y encima se pelean y entre ellos se acusan de corrupción es tan nefasto tan nefasto y son consecuencias son cosas simples prácticas lo único que no habían tenido que hacer era seguir adelante con el pliego que estaba lo licitaba no ponía plata el estado se pagaba solo con la exportación con un año de importaciones se pagaba el gasoducto imagínense un año y el asunto de la cincuenta es decir es muy muy inequívoco digamos poco poco inteligente brutal de mente descoordinado y yo diría ideológicamente desgado todo lo que hace el gobierno y bueno y estas son las consecuencias estamos en el mejor momento desde el punto de vista de los productos que vendemos y sin embargo nos falta lo que tenemos para vender nosotros tenemos para vender y no tenemos tenemos que importarlo increíble tremendo Javier te puedo hacer una consulta porque veníamos hablando todo el programa de la institucionalidad y ante un hipotético triunfo de un gobierno de cambiemos o de un gobierno que no sea de continuidad que tenemos ahora vos ves que existe la posibilidad de reflotar esto de los PPP es una política que puede llegar a continuar porque vos decís se dieron de baja las licitaciones pero no la ley y habría la posibilidad de seguir con esa política es que es que con el Estado de diezmadas como están no veo otro mecanismo que no sea este para hacer una pública más o menos rápido igualmente es difícil porque son muchos miles de millones que hay que invertir y tener la confianza que la gente lo ponga con contras a largo plazo no va a ser fácil quizás en algunos en particular va a haber que buscar mecanismos creativos pero es un muy buen sistema porque en definitiva es una mezcla de la ley de concesiones con la ley de obra pública ¿por qué? porque cuando una obra en particular no alcanza con su explotación para cobrarse por sí misma la autopista Buenos Aires-La Plata se hacen cálculos la cantidad de autos que pasan permite que con la construcción después con el pago del peaje se recobre la inversión en una autopista como la 9 que va hasta Jujuy uno hace todos los tramos tendría que poner peajes carísimos para que eso suceda porque pasa de 200.000 autos por día a 15.000 o 10.000 en algunos tramos entonces no alcanza y se le puede agregar un pago adicional a lo que es la explotación que venga de algún si hay comiso o impuesto ya definido por el Congreso que de hecho estaba esto había sido aprobado por el Congreso de la Nación a derivar los fondos del impuesto nacional con lo cual creo que es una muy buena herramienta como toda herramienta se puede usar bien o mal pero es una buena herramienta yo creo que se podría perfectamente recetar y utilizar y hay que analizarla bien si lográramos recuperar la confianza que es un tema que en la Argentina está sumamente devaluada como la palabra presidencial cambiando a otro tema ¿cómo se hacen para bajar impuestos sin que mermen los servicios que requiere una comunidad? en primer lugar reduciendo todo el costo y el curro que tiene la política para ponerlo en dinero nosotros acá primero sacamos de 35 cargos que había de funciones políticas a 12 eliminamos un montón de contratos de ficción contratos con cooperativas de salta y formas de dar el dinero hicimos más eficiente el uso de los recursos propios con personal propio empezamos a hacer un montón de obras que antes o de servicios que antes se contrataban mi hermano tiene alternativas y se despide gente la pone a trabajar bueno la pusimos a trabajar y esos trabajos generan servicios servicios generan digamos que la gente vea que que se hacen las cosas y como el municipio lo que tiene que cobrar es por el servicio que presta la etapa 1 fue esa la etapa 2 eliminar nosotros eliminamos la primera etapa 98 tasas segunda etapa 10 y tercera etapa otros 12 más con lo cual de 130 quedaron 10 se eliminaron tasas como derecho de construcción publicidad en la vía pública los locales los negocios si quieren poner la mesa afuera no tienen que pagar más nada la guía de hacienda para los productos agropecuarios el libre deuda la habilitación comercial los proveedores no tienen que pagar para inscribirse en ningún registro si sos nada un tenés un negocio habilitado en cualquier lugar del país sos proveedor del municipio capital de Jarmiento no tenés que pagar nada con la del cuencio ya está si podemos facturar listo y así sacamos todo eso y confiamos en la gente confiamos en que en que ese dinero en el bolsillo que le iba a quedar iba a ser que este que estaba pagando un montón para poder sostener tirar el carro le iba a sobrar un mango y el que no pagaba nada le iba a decir bueno listo esto sí puedo pagar que es razonable y lo pago y eso fue lo que pasó pasamos una cobre del 40% una cobre del 90% y nos generó una recaudación adicional del 40% sobre la masa total en términos reales lo cual obviamente nos dio más recursos para hacer obra eso no dependemos en absoluto de gobierno provincial ni nacional ni ninguna TN ni ninguna ATP ni nada podemos trabajar con los recursos propios y lo que corresponde con la coparticipación así que y lo más importante de todo que pasamos de 400 habilitaciones comerciales a 500 o sea se habilitaron en plena pandemia cuando en todos lugares se cerraban negocios se abrían negocios acá hoy mismo recibí dos empresas que quieren invertir una que ya está decidida y ya vino del lugar para hacer una fábrica de ropa inífuga para para industria de energía bomberos etcétera y la otra una mega empresa que es una planta gigantesca de proteína de proteína vegetal para exportar a todo el mundo acá ya tenemos dos plantas de exportación es decir todo el tiempo eso está generando esa estimulación de decir bueno yo voy no tengo que andar pidiendo nada permiso a nadie está el plan de herramientas territorial mientras respete ese lugar nadie me tiene que aprobar nadie y andar no hay que pagar ninguna coima y encima no tengo para habilidación y encima tengo las tasas más bajas o no pago tasas respecto a otros municipios a pesar de la Argentina y todo da un efecto positivo de crecimiento de la ciudad ojalá te pudieran imitar los otros 134 intendentes de los municipios bonaerenses algunos lo están tratando de hacer pero bueno también creo que hay que hay que animarse las empresas si uno no las empresas que uno quiere realizar en la vida si uno no le pone coraje lo único que no va gestando los impuestos porque me parece que en lugar de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires te van a llamar en un gobierno que seguramente va a ser el signo contrario a este como ministro de economía y a lo mejor eso no es tan tan gratificante como poder gobernar una provincia que vos la conoces bien Javier querido muchísimo ¿cómo? pero la provincia puede ser exactamente lo mismo no ya sé te lo digo como una te lo digo como una broma porque van a decir si bajó claro porque mucha gente dice si bajó los impuestos yo me lo administro economía no pero el dato no es que bajó los impuestos el dato es que subió la recaudación o sea bajando los impuestos es impresionante eso yo no o sea comparto hay una curva del offer hay una curva del offer del offer también bueno muchísimas gracias Javier y lo mejor para vos y para todo tu municipio bueno muchas gracias a ustedes chau Javier gracias no decía yo la curva del offer porque cuando vos bajas los impuestos automáticamente es una cosa que es matemática acá no lo quieren creer porque bueno acá no lo quieren creer pero es así y sigue este muchacho que hay Dios mío ahora pero te puedo hacer un comentario una nota pide página que estamos viendo en la pantalla hablan del lenguaje en un canal hablan del lenguaje inclusivo en sentido crítico y hace un buen rato que entrevitan a un constitucionalista y aparentemente los llevan para hablar del lenguaje inclusivo así que uno se pone el sombrero de un constitucionalista puede hablar de cualquier tema porque ese hombre podría hablar como hablamos nosotros como simples ciudadanos pero que tenga una expertisa especial por ser constitucionalista me resulta un poco extraño te voy a explicar por qué no vamos a hacer el nombre de nada te voy a explicar por qué porque yo también me llamó la atención pero es porque hay un proyecto después fíjate me lo mandás un proyecto que yo presenté eliminando acordate Valdito eliminando el lenguaje inclusivo y él no sé por qué motivo tendría que en un programa de televisión apareció este tema porque él creo que había escrito algún artículo lo que pasa es que no como constitucionalista acá entrevistamos a un verdadero experto que es el doctor José Luis Moury vicepresidente de la Academia Argentina si queremos hablar del lenguaje traemos a un filólogo no claro puede ser la única explicación que le encuentro es que cuando yo saqué ese proyecto él salió a defenderlo pero no me acuerdo exactamente de qué ángulo porque es cierto lo que vos decís no le encuentro ninguna tenemos nuestra opinión pero no le encuentro ninguna lista constitucional como para que esto sea no 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 pero bueno que haya mucho trabajo para los constitucionalistas es bueno es bueno sí 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 y además hay otra cosa que recién estaba diciendo que uno puede hablar como quiere decía Kicillof y que desde España no nos vengan a enseñar como tenemos que hablar nosotros pero esa es una brutalidad porque acá en esa entrevista que le hicimos a Moury él aclaró que hay tantas academias de la lengua como países y que la Academia Argentina de Letras no está subordinada a la realidad de la Academia Española lo que se trata es que el lenguaje es una convención y tiene sus reglas y sobre todo en ciertos ámbitos institucionales escolares en la administración pública es lógico que esas reglas esa convención sea igual para todos y no que cada uno hable en su propio idioma porque eso nos lleva a una torre de Babel nada más que ¿por qué hay que eso? Pero esto en determinados ámbitos cala hondo y parece que fuera progre hablar con la E como también en determinadas situaciones porque hay cosas que dan además es todo lo contrario es una imposición de ciertos siglos es minoritario la mayoría no habla así Muy bien La Nación ponía primero la noticia de que una funcionaria fue agucheada por la gente por el público y después lo muestran a Kicillof digamos defendiéndola como marcando un contraste entre la gente y bueno Kicillof Pero lo que ocurre sí bueno es así ¿qué vamos a hacer? es lo que tenemos este muchacho dijo que pasó por la Facultad de Economía sin haber tocado un solo libro de Economía entonces bueno ¿qué podés pretender? un lenguaje muy básico muy módico que tiene yo lo escuchaba hoy a la hora del Ministro Soria el Ministro Soria también una falta de respeto en un momento en un momento le dijo a Iglesia che Fernando le dijo no para un segundito Ministro yo no le doy confianza porque ellos creen que de esa manera haciéndose los muchacheros van a conseguir que la gente porque ¿sabes lo que pasa? son se creen pícaros y no son pícaros son gente que da pena y bueno nosotros nos vamos nosotros respetamos los tiempos y las instituciones por eso ya nos vamos por eso nos echan hasta el próximo miércoles si Dios quiere chau